Ahora la poderosa industria de las armas de fuego sufre un duro revés, porque las megatiendas Walmart anunciaron que ya no van a vender municiones para fusiles de asalto y van a suspender las armas por completo en lugares como Alaska. Mi compañera Romy de Frías nos tiene más detalles al respecto. Romy, adelante. Así es Pedro, muy buenas noches. Y bueno, a raíz de los eventos trágicos en El Paso, Dayton y ahora en Odessa, uno de los mayores vendedores de armas del país, tomó una drástica decisión de limitar la venta de municiones, causando fuertes críticas de los defensores de la segunda enmienda. Tras el horrible tiroteo en una tienda Walmart de El Paso, Texas, que dejó más de 20 personas muertas, el presidente ejecutivo de Walmart, Doug McMillan, mediante un memorándum anunció que la compañía suspenderá la venta de algunos tipos de municiones para rifles. Esas balas pueden ser usadas en los AR-15 rifles, que son semiautomáticos y también son extremadamente baratos. Y que ellos sacaron esa mercancía del mercado, especialmente en un lugar como Walmart, que es tan grande, que tiene precios tan bajos, suena como comercial, ¿no es cierto? Que si ellos sacan eso de circulación, por lo menos puede ayudar en algo. Este video publicado recientemente muestra cómo un grupo de jóvenes entra a una tienda Walmart y con facilidad compran un rifle, varias cajas de balas y salen directo a utilizarlas. Los defensores de la segunda enmienda aseguran que esto no detendrá las masacres. No creo que un control de armas ayude a evitar tiroteos, porque como lo dije, los que respetamos la ley, somos los que, somos los que, es a los que nos aplicarían todas estas restricciones y a nadie más. La tienda además descontinuará la venta de pistolas en algunos lugares donde aún venden estas armas, incluyendo Alaska. Y bueno, Walmart también le está solicitando a los clientes que no lleven armas abiertamente a sus 4,700 tiendas en Estados Unidos o Sam's Club, en estados donde permiten portar armas en público. Pedro, regresa. Pues sí, efectivamente, todavía hay lugares en donde el arm and conceal todavía se puede hacer público. Romy, estaremos al pendiente de esta información. Así es. Gracias.